Buenas tardes, aquí estamos con María de Los Ángeles desde España que nos va a dar la tercera clase de iniciación de la Cámara. Adelante María. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero que estéis todos bien y un placer estar con ustedes desde la otra parte del mundo y gracias a estas tecnologías podemos estar en contacto. Estas semanas anteriores hemos estado hablando de cómo bajaba la energía, de cómo funcionaba, porque al fin y al cabo nosotros somos ese árbol de la vida. Bueno, yo tengo que hacer, o por lo menos es lo que yo creo, lo que yo siento, ¿vale? Una pequeña diferenciación. El árbol de la vida es el árbol de la Cábala, pero dentro del árbol de la vida también está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo creo, por los textos que yo he leído y de cabalistas antiguos, que el árbol del conocimiento del bien y del mal somos nosotros. Nosotros bajamos, cuando bajamos, cuando el rayo de energía baja, baja siempre desde la Aisho o desde Keter, ¿no? Esa es la... y va cruzando todo el árbol de la vida hasta que llega Malhú. En Malhú la energía queda en nosotros y nosotros somos los que decidimos qué hacer con esa energía. Si la utilizo para bien o la utilizo para lo mejor. Porque al fin y al cabo, donde hay polaridades y donde está toda la dualidad, es aquí. En el Aisho no hay pluralidad. La pluralidad está en el mundo de Asia, en el mundo de la materia. El árbol de la vida se despliega en cuatro mundos, ¿vale? O cuatro mundos o cuatro niveles de conciencia distintas. Entonces, tenemos que recorrer, o sea, somos seres multidimensionales por eso, porque... Y de cada séfiro, cada séfiro tiene también su árbol de la vida. Y así hasta el infinito. ¿Qué ocurre? O qué nos ocurre, mejor dicho, qué nos ocurre cuando nosotros pasamos una prueba, X, la que sea, y la superamos en un nivel, esa misma prueba se nos va a presentar en un nivel superior. Para ver si nosotros lo hemos aprendido. Porque, evidentemente, hemos cambiado de conciencia. Y en el nivel que estábamos, que hemos tenido esa prueba, la hemos superado. Pero en el nivel superior, la vamos a superar cuando nos demos cuenta. ¿Entiendes? ¿O entienden todo? Mira, eh... Lo que más me gusta de lo que estás diciendo es que nos das la responsabilidad. Claro, es que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Es nuestra, es individual, completamente. Claro, la responsabilidad es nuestra. Yo no puedo hacer responsable a nadie. En ningún aspecto. Mira, ni tan siquiera... Mira, ahora que has dicho lo de la responsabilidad, no iba a hablar de ello. Porque ese es un tema, a lo mejor, más adelante. Para hablarlo más adelante. Pero, como ha salido el tema, tanto la Iglesia Católica como los judíos ortodoxos están esperando, los judíos ortodoxos, una venida de un Mesías, el que sea. Y la Iglesia Católica, la segunda venida de Cristo. Vamos a ver si yo... A mí tiene que mandarme, entre comillas, Dios, a un Mesías para que me salve, ¿dónde está mi responsabilidad? ¿Entiendes? Si yo tengo que esperar a que venga otra persona de fuera a salvarme, a mí, entre comillas, Dios me está haciendo una inútil. No me está dando la responsabilidad de que yo elija el camino. Cuando, desde el principio, porque si nos vamos al principio de los tiempos, Abraham se comunicó con Dios directamente. Abraham no necesitó ningún intermediario. Y si nos vamos a Moisés, más de lo mismo. El Rabino Jesús, como lo llaman algunos judíos no tan ortodoxos, que consideran que Jesús o Yeshua fue un Rabino, ya nos vino a enseñar eso, que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Si tú metes la pata, pues sácala. Si yo la meto, pues tendré que hacer lo mismo. Y aceptar aquello que he hecho. Desde mi punto de vista es así. Habrá gente que no opine lo mismo, pero bueno, la cábala es abierta. O sea, yo te estoy dando argumentos desde mi punto de vista y eso se sostiene tal cual es. Si hay alguien que opine distinto y el argumento también se sostiene, lo puede decir perfectamente. O sea, eso es, así es como se debe trabajar. Eso no es un dogma. El dogma sería que yo te dijese, no, no, esto es así, a pie juntilla, y tú tienes que seguirme. Porque yo digo esto y esto que yo estoy diciendo va a misa. No. Esto es para mí. O sea, como me funciona a mí, pero luego todos tenemos que probarlo. Desde mi punto de vista, ¿eh? Mira, el otro día, porque estamos en el mes de Lul, ¿vale? El mes de Lul tiene, bueno, según el primer día, a ver si no me equivoco, ¿vale? Porque eso sí que no lo tengo apuntado. El primer día, el primer día de Lul, no, de Lul no, de Rosa Saná, ¿no? Según plantes tú esa semilla, así, porque es el comienzo del año nuevo, entre comillas, y según plantemos esa semilla, así es lo que vamos a cosechar durante todo el año. ¿Qué tenemos, qué debemos hacer en este mes de Lul? Y hay gente que es demasiado ortodosa. Esta mañana estaba yo leyendo un texto de un cabalista del siglo I, pero ahora mismo no me acuerdo del nombre, porque he leído dos o tres artículos. Pero en las fichas, voy a ver si cuando ponga las fichas, lo recuerdo, y os escribo el nombre del cabalista para que ustedes también lo busquen y lo comprobéis. Este cabalista decía, los judíos ortodosos ortodosos rezan tres veces al día, bueno, pues como las monjas, o como los curas. En este caso, la iglesia católica en la hora sexta, en la hora nona, y en la hora no, y los judíos ortodosos pasan tres cuartos de lo mismo. Rezan tres veces al día, cada vez que hacen algo. Bueno, pues este cabalista en el siglo I le preguntaron que cuánto rezaba él, y él dijo que cuando lo sintiese. Y es uno de los más famosos cabalistas, ¿sabes? Que él, claro, que oraba con el padre, pero que cuando él lo sintiese, que rezar, porque está establecido que lo tienes que hacer tres veces al día, eso no vale para nada. ¿Sabes? Eso es como decimos aquí en España. Eso es como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene nada. Pues eso es lo que pasa. Tú dices, voy a rezar, porque es la hora de rezar, sin poner cabaná, sin poner sentimientos, sin saber lo que estás diciendo, y eso no vale para nada. Entonces, en este mes de Lul, yo lo que diría, o lo que, por lo menos lo que estoy haciendo yo, pues una de las cosas que estoy haciendo es siendo sincera con uno mismo. Porque si uno con uno mismo no es sincero, a mí me da lo mismo lo que puedan hacer los demás. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, no para que el vecino me vea que soy honesta. ¿Y eso qué importa? Puedo ser la persona más deshonesta del mundo para el vecino, pero si para mí soy honesta, está todo perfecto. Cuando nos ponemos a leer un texto, cuando nos ponemos a hacer algo de cábala, porque al fin y al cabo todo es cábala, aquí lo que yo hago es mezclar un poco la cábala mística con la práctica, pero porque a mí me va bien, y así es como lo estoy enseñando, hacerte preguntas y contestártelas tú. O sea, porque de ahí de esas preguntas, esas mismas preguntas que yo me hago me van a dar las respuestas. Tratar de entender al otro, no entrar en juicios. Tratar de entenderlo. Y hay otra cosa también, que solo, solo, solo podemos controlar nuestras propias acciones. Las acciones de los demás son incontrolables, cada uno que controle la suya. Pero mis acciones sí que las tengo que controlar. Y siempre mirar la parte positiva. Por muy mal, muy mal, muy mal que nos venga dado, siempre mirar esa parte positiva. Porque por muy mal que nos venga dado, vamos a sacar algo positivo de ahí. Siempre. Una de las cosas, ¿qué es lo que no tengo yo que hacer? Cualquier... Si yo lo he pasado mal, ¿no? ¿Qué es lo que yo no tengo que hacerle al otro? En cualquier aspecto. Eso es así por encima. Luego, si profundizamos más, pues evidentemente, pues sacaremos más cosas. Claro está. Esto son las reglas de la vida. O sea, ni más ni menos. Es como nos deberíamos de hacerlo. Todos. No solo un grupo. Todo. Esto vale para todos. No vale solo para los que estamos haciendo. Ni para la espiritualidad, ni para los más. No, no. Lo que tú no quieras que te hagan a ti, no lo hagas tú. Punto. Ya está. Lo que yo veo en otro que no me gusta, lo tengo que buscar en mí porque viene de mí. Claro. Porque lo tienes tú, claro. Tengo yo. Sí. Y lo tienes tú. Y lo tienes muy, 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 muy dentro. Pero, o sea, el creador, Hasén, Dios, como queramos llamarlo, crea este mundo porque realmente es el que crea los mundos. Este mundo se crea a partir del caos. Eso lo dije en el primer PDF, en la primera clase que vi. Lo dije, para que vivamos una felicidad plena. Pero es que nosotros no hemos aprendido a ser felices. Y si seguimos en este punto tampoco lo aprenderemos nunca. ¿Estamos esperando ser felices cuando? Claro, todo el mundo dice. Es que todo el mundo se proyecta, ¿no? Y dice, cuando tenga 18 años y acabe la carrera, me compro una casa o me caso. Después me compro una casa. Y después, cuando ya tenga paga la casa, tengo los hijos. Todo el mundo me ha programado. ¿Y cuándo vives? ¿Te estás programando en el futuro? Tendrás que, yo no te digo que no se programen. Hay cosas que hay que programar, ¿no? Pero es el día a día, es el presente. Yo no sé lo que va a pasar dentro de dos horas. Ni yo ni nadie. Entonces tenemos que estar en el presente. Por eso no vivimos. Por eso no tenemos una vida plena. Porque salimos de uno y es vivir un día a la vez, claro. Es ir viviendo el día a día. Eso lo ha puesto... Es que no sé, no me ha dado tiempo leído. Sí, eso es. Es ir viviendo día a día. O sea, ya está. Sin complicarnos más la vida. Y los problemas que se nos presentan a lo largo del día son oportunidades. Son oportunidades para crecer y para evolucionar. Porque ese problema que se ha presentado, a ver cómo lo enfoco, de qué manera lo enfoco para que nos perjudique lo menos posible. Entonces ahí ya tengo que sacar todas mis armas. Ahí ya tengo que sacar de donde no hay. Ahí es donde yo y todos ustedes somos co-creadores. Porque por eso el noveno mundo en el que estamos viviendo, después de los ocho mundos del caos, está todavía sin terminar. Porque tenemos que terminarlo nosotros. Eso es lo que dicen los cabalistas. O por lo menos es lo que yo he leído en los textos o lo que yo he entendido. Pero es el reino. Es el reino, claro. Es más. Es como queremos que sea el reino. Exactamente. Somos chispas de luz, ¿vale? Y tenemos que elevarnos haciendo el trabajo que vinimos a hacer. O sea que nuestro alma pactó con Dios para bajar a este plano. Y es lo último. Es lo último. O sea, yo pienso que es lo que menos hacemos. Vamos a pasar, a pasar, a pasar. Y bueno, como hay cosas que tenemos que rectificar, porque también venimos a rectificar. Venimos a rectificar nuestra alma, aquellas veces que miramos para otro lado, aquellas promesas incumplidas. Fíjate, para las promesas incumplidas hay unos salmos, ¿vale? Esos salmos los pondré, porque ahora mismo no tengo yo aquí los números de los salmos que son. Pero para eso hay unos salmos. Los voy a poner en el PDF, ¿vale? Y aprovechando que viene Rosa Zona, ahí también podemos cancelar promesas que ya no nos son válidas. Y que de una manera o de otra, pues nos tienen atadas. Nos tienen atados. ¿Cómo podemos saber lo que debemos rectificar? Mira, yo he estado dándole vueltas y vueltas y vueltas por mí, que es aquello que cuando yo me encuentro de frente a una persona, a la que sea, a X, es lo que más rabia me da, es lo que más ira me entra y lo que más me repatea. Pues eso, es una de las cosas que hay que rectificar. Y eso cada uno tenemos que saber lo nuestro. Si a mí me da mucha rabia que cualquier persona venga con un cotilleo, aunque yo crea o no demuestre que soy cotilla, si a mí me da rabia es que soy cotilla, porque lo llevo dentro. Si no, no me daría rabia, pasaría del tema. Así es, ¿eh? No nos amamos lo suficiente para saber respetar a los demás y ver defectos en ellos y en nosotros. Claro, es que vemos la viga, la paja en el ojo ajeno. Completamente. Y no vemos la viga en el nuestro. Entonces, ahí tenemos parte, ahí hay parte, pero luego, claro, tenemos que profundizar cada uno en nosotros. Pero fíjate, hay gente, hay personas, ¿no? Las meditaciones. Que está bien que tú interiorices una meditación, que tú hagas una meditación. Lo bueno de las letras hebreas, que las meditaciones son muy cortitas. Y no te da tiempo ni a dormirte, ni a aburrirte, ni a nada. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? Pues que a lo mejor cuando tú estás haciendo una meditación con letras hebreas, que son cuatro o cinco minutos, tú no veas nada, pero te aseguro que lo que te ha bajado en ese momento, te va a venir después. Dándote un paseo, dándote una ducha, con las manos debajo del grifo. Bueno, yo qué sé, de mil maneras. Pelando papas. Sí, sí, pelando patatas, exactamente. Te va a venir de cualquier manera. Y vas a decir, ¿y esto ahora? Sí, claro. Y está perfecto. ¿Sabes? Está perfecto. Eso es lo que viene, que te lo ponen así delante, eso es. Sí, eso es lo que nos están poniendo delante, es lo que tenemos que trabajarnos o tenemos que rectificar. Nosotros no podemos hacer el tikkun olam, que es la rectificación del mundo, mientras no hagamos nuestro tikkun, la rectificación de nuestra alma. Y todos tenemos, todo lo que quieras y algo más para rectificar. Pues no sé cuántas, mira, cuántos, el Zohar, cuántos capítulos, cuántos libros tiene, veintitantos, ¿no? Veinticuatro, veinticinco, una cosa así, ¿no? Pues nosotros tenemos que rectificar tantos o más. Claro. Es verdad. Es así. Es verdad. Lo que más trabajo que usted cuesta hacer empieza por eso. Exactamente. Hay que empezar, hay que empezar por eso. Por lo que más trabajo nos cuesta. Que no quieren hacer, ese es el que hay que hacer. Sí. Mira, otra cosa que yo también aconsejaría, ¿vale? Cada uno luego puede hacer lo que quiera, que cuando esté con temas de árbol de la vida, con letras hebreas, con cábalas, con textos, aunque sean con libros, aunque sean con libros que luego tienes traducidos, mira, dice Soledad que qué tarea más grande. Pues claro que sí, pues para eso venimos, para hacer esa tarea. Tú firmaste un contrato diciendo que lo ibas a hacer, así que no te eches para atrás ahora. No, porque si no repites. Es que no se va a leer el maestro porque no me acuerdo. Ah, pues por mí. Ay, ahora he leído la letra chiquita. Ahí está, Soledad, Soledad. Soledad, no nos acordamos. Yo soy de opinión que yo estaba apurada y lo firmé sin leerlo. Pero yo siempre digo, yo no sé en qué condición estaba mi alma cuando firmó ese contrato cármico antes de bajar. No metas a tu alma, no metas a tu alma en el paquete. Tu alma está perfecta, tu alma está loco. Bueno, ¿en qué condición estaba yo cuando firmé esos contratos cármicos? Porque de verdad que de repente a uno le toca trabajar unas cosas. Ya ves, yo de verdad tenía que estar de huelga, porque si no, no es normal que yo firmase esas cosas. Por lo menos. A mí me pasa mucho, maestra, que por ejemplo, bueno, yo tengo el tema de mi hija nieta, que estoy criando a mi nieta. Entonces, la maestra de Nacía me dice, es tu hija. Y yo, es mi hija nieta. Como que me cuesta todavía. No hagas esa división, que la niña, el espíritu de la niña lo capta. No hagas esa división. No, es que lo que me pasa a mí es como que siento que también quiero darle su lugar. Y como que no se mueva como el árbol familiar, porque a ella no le estoy dando su lugar. Entonces, como que tengo esa cosa como dentro mío. Pero a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que he tenido muchas discusiones con mi hija. Y como que está en paz, y de repente empiezan de nuevo las discusiones con mi hija. Y ahora que estaba hablando la maestra, yo decía, claro, eso es lo que a mí me da bronca. Pero al final, la bronca no es con ella. La bronca es conmigo. Y la bronca es como yo creo que debe ser una madre, como creo yo que debe criar un hijo, o las mismas cosas que sentía yo que tenía pendiente con mi hija. Pero llevaba días llorando por lo mismo. Y yo casi nunca me conecto a esta clase, siempre la veo grabada. Y dije, hoy me voy a conectar. Y cuando la maestra de los ángeles dijo eso, y yo dije, oh, esa era para mí. Pero fíjate, esa eras tú. Tu hija no tiene por qué seguir tu trayectoria. O sea, tu hija viene contigo por un pacto sagrado que hicieron las dos almas, la de tu hija y la tuya. Pero si tu hija decide hacer todo, romper X patrones, que a lo mejor tenías que haber roto tú, está perfecto. Ella está rompiendo patrones. Y tú lo decidiste. Cuando ella te dijo, ella te escogió de madre, y ella te dijo, yo voy a hacer esto, esto y esto, y tú vas a criar mi hija. Y tú dijiste, sí, ¿cómo no? Y yo, ando, ando, encantada. Eso es lo que se nos olvida, que nosotros dijimos que sí. Que sí. Exactamente. Es como que yo dije que sí, de criar a mi nieta antes de que pasara todo esto. Claro. Date tu cuenta. Claro. Problemas que también andaba de cuerda con usted, porque tampoco me acuerdo. Pero, oye, pero mira la realidad. Pero hay que recargar la memoria, hay que recargar la memoria. Soledad, mira la realidad. Soledad, ¿estás criando a la niña, sí o no? Sí, la estoy criando y cada vez más. Incluso ahora me ven y me dicen mamá. El reto es comentario. Y tú sabes lo que es comentario. Todo el mundo tiene una opinión. Pero la realidad es esa. Tú la estás criando. Punto. Ya, se acabó. Soledad, lo que tienes que, aunque la niña te diga mamá o te diga mami, le tienes que tener, tienes que tener claro, o sea, a la niña le tienes que hacer ver claro que su madre es su madre y tú eres su abuela. Porque si no, cuando sea un poquito más mayor, la niña va a tener un buen conflicto. Es que a mí por eso me pasa que me cuesta como decir que es mi hija. ¿Sabes? Tú, aunque la estés criando. Porque siento que igual hay algo que puede chocar ahí. Y además también, claro, o sea, yo soy la abuela, la amo con todo el alma. Claro. Pero sigo siendo la abuela. Pero eres la abuela. Y eso la niña tiene que, y tú tienes que tener el lugar de abuela. Y tu hija, el lugar de madre. Porque si no, es que la niña puede, luego tendrá un conflicto. Claro, esa no es la idea. Sí. Bueno, vamos a seguir. Mira, lo que os estaba diciendo, cuando tratamos, cuando estamos con las letras hebreas, cuando estamos con el árbol de la cábala, o el árbol de la vida, cuando estamos con unos salmos, etcétera, etcétera, debemos, debemos, por lo menos las manos, como que limpiarlas. ¿Vale? Yo diría, incluso, si vamos a hacer algún ritual, o vamos a leer alguna cabaná, o algo de eso, o incluso yo diría, que también deberíamos hacer, claro, evidentemente, no podemos hacer una misbe, como hay que hacerla, pero, sí se puede, coger un barreño con agua, meterla, el agua, hay que, tenerla por la noche, ¿vale? Una noche, al sereno, y coger ese agua, meter las dos manos, y leer los versículos de algún nombre de Dios, de cualquier versículo de los 72 nombres de Dios, ¿vale? Y yo recomendaría el versículo 51, que el versículo 51 dice, haz de mí un corazón puro y un alma renovada. Entonces, luego ya empezar a trabajar con esas letras hebreas, y luego ya empezar a, porque es que, no sé, funciona mejor, ¿eh? Yo al principio, porque, yo he sido muy, muy anárquica, y iba a mi aire, pero cuando empiezas a hacer las cosas, y vas paso a paso, todo va funcionando mejor. ¿Por qué? La energía se mueve de otra manera. Mira, yo no sé, y yo no soy de las que hacen los tres rezos, como te dicen los ortodosos, para nada. Es más, yo soy maga de aquel, como decía aquel, aquel rabino del siglo I, cuando me lo pide el corazón. Pero sí, que cuando me lo pide, con sentimiento, o sea, sabiendo lo que digo. No, porque, si lo hacemos de otra manera, tampoco va a funcionar, porque lo hago por rutina, y eso tampoco. No hace falta decir los 72 nombres de Dios, puedes visualizarlos, siempre, siempre, de izquierda a derecha, y empezando por el primero. ¿vale? Y, hombre, como dice, la tradición judía, dice que la nube tiene que ser en un río, o en el mar, y sumergirnos para limpiarnos, pero cuando no hay esas posibilidades, ¿vale? Y siempre, siempre que hagamos, la cabana que estamos haciendo, evidentemente no sustituye a la nube, ¿vale? pero, bueno, puede equilibrar un poco esas energías, ¿vale? Hay que hacer una limpieza de cuerpo, una limpieza en el lugar del trabajo, bueno, pues, tener a mano lo que vayamos a utilizar, el salmo, el zoar, el sidur, lo que, para lo que queramos hacer en ese momento, ¿vale? Y, evidentemente, pues, también podemos trabajar con esencia, aceites esenciales, o con minerales. Date tú cuenta que, hay, ¿cómo se llamaba? Lo del subosacerdote, eran todos minerales lo que llevaba, la... el peto, sí, eran todos minerales lo que llevaban, y a cada tribu, es un mineral, por así decirlo, el que la identifica, y hay otra, y mira, ahí también voy a entrar yo, en ese charco, porque, lo que es, lo que es el... vamos a ver, hay gente que dice, no, porque si no eres judío, no puedes estudiar Kabbalah, eso no es cierto, ¿vale? Para nada, y, que seas judío, no te, no te dice, que pertenezcas al pueblo de Israel, puedes ser judío, y hacer totalmente lo contrario, o sea, y no perteneces al pueblo de Israel, lo que es el pueblo de Israel en sí, o lo es, tiene otra connotación, al fin y al cabo, el pueblo de Israel somos todos. Los pueblos de Israel es aquellos que hacen la voluntad de Dios. Exactamente. La voluntad divina, punto, si tú estás haciendo lo que tu corazón te dicta, tú estás, tú eres israelí, punto, más nada. Claro, Israel como tal es un código, y, y cuando, y cuando utilizamos la guematría, y, cambiamos las letras, permutamos esas letras, es como que estamos directos con Dios, la permutación de las letras, ¿vale? Entonces, que estamos en contacto con el sistema de la creación, eso es Israel. Al permutar las letras de Israel, estamos en contacto con Dios, es lo que, es lo que quiere decir, o lo que yo entiendo que quiere decir. Eso es lo que es, es lo que es. ¿Y es posible crear un cambio? Claro que es posible crear un cambio. En cuanto yo cambie la percepción de cualquier cosa, yo ya estoy cambiando. En cuanto yo gire un poquito, ya estoy cambiando. ¿Y cómo es posible crear un cambio? Si, si entre comillas, ya nos viene todo predeterminado. Bueno, y, y también, y no podemos controlar, por ejemplo, a las personas que afectan a nuestra vida, pues claro que, pero, yo no puedo controlar a las personas que me rodean, pero sí me puedo controlar yo. En cuanto yo me controlo, yo sí hago ese cambio. Lo que haga el vecino a mí me da igual. Pero también es cierto, que en la medida que yo hago mi cambio, mi mundo va cambiando, y todos los que giran alrededor de mí, van cambiando también con mi mundo. a ver, si me he explicado bien, o lo tengo que volver a explicar otra vez. ¿Algún, lo habéis entendido como tal, todas las que estáis ahí? A ver, digan ustedes, contesten. Por favor. ¿Entendieron? ¿Entendieron lo que quiero decir, o vuelvo a repetirlo? Cuando cambiamos algo en nosotros, se beneficia el aura nuestra, se beneficia la casa nuestra, y se extiende a 16 pies a la redonda. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ahí yo estoy influenciando lo que es mi ambiente por 16 millas. Y ese es mi mundo. O sea, yo no pretendo cambiar el mundo entero. Exacto. Ese es mi mundo. Eso es lo que yo soy responsable de hacer. Exactamente. Vale. Pues mira, según el FOAR y el Ravid Azulay, este sí que tengo aquí puesto el nombre, en el año 5760, que el año 5760 corresponde al año 2000 de nuestro calendario gregoriano, o sea, lo que es toda esta era, en el siglo XX y XXI, está considerado por el FOAR y el Ravid Azulay como el final de los días. ¿Vale? También esto tiene que ver con el efecto acuariano, con la era de acuario. Que la era de acuario va a traer una gran abundancia de luz. ¿Vale? Y esto tiene que ver también con tomar el control sobre el Satán y sobre todo el mundo físico. Ayer, leyendo yo esto y preparando esta clase de hoy, dije, pues de estas cosas, porque yo cuando estoy sola, leyendo hablo sola. Y de estas cosas que... Es muy buena compañía. Sí. Y de estas cosas que yo digo, pero que digo, y en ese momento las apunto, y cuando las vuelvo a releer, y cuando digo, coño, eso no se tiene que decir, pero yo lo digo. Y di, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con el Satán? Ponerlo a hacer a Tesubá. A mi Satán, ponerlo a hacer Tesubá. Y mientras el Satán está haciéndote Tesubá, pues yo puedo solucionar otros problemas, porque si no, no me deja. Claro, pero es mi Satán. Tengo que sentarme con mi Satán y hablar con él. Mira, yo voy a hacer esto. Lo voy a hacer, quieras o no quieras. Si llegamos a un acuerdo, lo hacemos bien. Y si no, bueno, pues tú me vas a jorobar a mí, pero yo también te voy a jorobar a ti. Claro. Ustedes están entendiendo lo que se les está proponiendo, muchachitas. Hello. Quiero que me respondan. Araceli. Araceli. Diana. Soledad. Vamos, 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 que la mujer, la mujer no es cobarde, vamos. Sí, o sea, yo lo relaciono con, que es lo mismo que hablábamos hace poco de las cenas responsables de lo que nos pasa y lo que nos sucede al final. Pero ya te está, lo que está dando María en estos momentos, la forma de poder quitarte, o sea, si tú pones a tu, a tu, a tu Satán hacerte chubar, ¿ok? Porque él es el que nos ha dado el karma y él es el que nos ha dado todos los traspíes. Bueno, nos ha dado, Él nos ha puesto delante algo maravilloso que nosotros hemos caído. Él está haciendo, él está haciendo su trabajo. Exacto. La que no estoy haciendo el mío soy yo. Yo tenía que haberle mandado al garete y decirle, bueno, pues tú haz eso, pero yo no puedo ir por ahí, yo tengo que ir por el otro lado. Es que, vamos a ver, yo es que lo digo así en forma de cuento porque habrá, hay gente que te lo va a rebuscar mucho y te lo va a decir con unas palabras que no lo vamos a entender la mayoría de nosotros, pero a mí esto me parece más entendible para la gente de a pie. Considero que es genial. Yo que, yo que todos los días le digo, yo sé que me vas a poner un traspié, dime lo que vas a hacer para que no me cojas de sorpresa. Esto es mejor todavía. Claro. Exacto. Vaya, ya está, te lo voy a copiar. Entonces, entonces, porque como antes me habéis dicho, alguna me ha dicho antes, sí, lo entiendo, pero ¿cómo empiezas? Respica a mí, ¿cuál es mi ticún? Tu ticún lo que más rabia es de, ¿por dónde empiezo? Pues mira, ¿por dónde empiezas? Ahí lo tienes. ¿Por qué más dificultad tienes de tus seres queridos? ¿Un hijo, el marido, la tía, la madre, quien sea? Por ahí empiezas. Por ahí empiezas, exactamente. El vecino, el vecino. ¿Y por dónde sigo? Vale, vale, hasta aquí está todo claro lo que he explicado, ¿no? Completamente. Hay alguien, entonces, ustedes que no entienden, Diana o Areceli, necesitan explicación o están bien con lo que están escuchando. Aparte, está el video, que lo vuelvan a oír. Que lo vuelvan a ver, eso. Mira, ¿qué es realmente la Kábala? ¿Y qué es lo que nos puede aportar la Kábala a nuestra vida? Pues mira, la Kábala realmente es decirnos, decirnos, o sí, o cómo funciona el pensamiento de Dios, cómo funciona el pensamiento divino. Esa es la Kábala. Y nosotros somos una chispa de ese pensamiento divino. ¿Vale? Para poder ser yo el co-creador. Para poder ser yo el que con las herramientas que a mí me ha dado, yo pueda cambiar lo que os estaba diciendo antes. que que yo pueda hacer un cambio en el camino. Evidentemente. Y el cambio no es porque yo diga yo estoy cambiando. Eso puede caer o no puede caer. El cambio está en que los que están a tu alrededor vean que realmente hay un cambio en ti. Bueno, al principio te van a decir que si estás loca, que si estás en una sexta, que si estás, que si estás, que si estás. pero realmente cuando se dan cuenta de que vivir sin más es aprender a vivir un día a día, no estás ni en una sexta, ni estás en el camino. Y eso, por muchas dificultades que uno tenga, estás feliz, estás en paz y estás en calma. Y las dificultades las vamos a tener de todas maneras porque es nuestro día a día. Pero no las tomamos de otra manera. No hay altas y bajas cuando estás en la senda. No hay altas. No. Tienes las cosas y sabes cómo resuelven y se resuelven y se acabó. Exactamente. A través, fíjate, o fijaos, a través del libro del Sefer Rasiel y del Soar y del Foar se puede saber cómo funciona el pensamiento divino. El Sefer Rasiel, perdón, sí, el Sefer Rasiel está, lo tenemos, o sea, lo tenemos, yo me acuerdo que te lo pasé a ti, Rina, y tú lo has pasado en los grupos. Yo lo tengo, si a lo que es. Y el Foar, y el Foar también, aunque no esté todo el Foar entero, pero ahí podemos, y ahí podemos, si nosotros vamos analizando poquito a poco, podemos ver, ¿cómo se dice esto? Podemos descubrir si leemos entre líneas, mejor dicho, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho leer entre líneas. Por esto que había un escritor aquí español que decía que Dios escribía sobre renglones torcidos. sí, entonces, de ahí se pueden sacar secretos, a lo mejor, secretos que nos valgan a nosotros para ir funcionando día a día. Pero para eso, bueno, pues hay que aprender, bueno, yo pienso que si tenemos que aprender las letras hebreas no va a venir solo, porque es algo que nuestra alma ya sabe, que ya conoce. Y si yo tengo que leer un salmo en castellano o en español porque no sé leerlo en hebreo, si yo lo digo con sentimiento, funciona. Si lo escaneas, funciona. Sí, sí, exactamente. Si tú escaneas esas letras hebreas, si tú las pones en tu pantalla mental, yo digo que la pantalla mental es esta. ¿Vale? Yo cuando al principio no conocía las letras hebreas y quería meditar algún nombre de Dios, yo las cogía así y me las ponía. Y a mí me funcionaban. Si a mí me funcionan, ¿por qué no va a funcionar a vosotros, a todo el mundo? Desde mi punto de vista funciona a todo el mundo. Dentro de lo que es la Kabbalah, nosotros tenemos ahí una percepción extrasensorial. Nosotros lo que percibimos por los cinco sentidos es lo que tenemos aquí alrededor en la materia. Y aún así, esos cinco sentidos muchas veces nos engañan. No es la realidad. ¿Vale? Entonces, cuando empezamos a estudiar Kabbalah, bueno, pues esa percepción es una percepción extrasensorial. Y dentro de la Kabbalah hay ciertos arquetipos muy importantes que es como que cuando estamos en contacto con ellos, ojo, cada sefiró a cada sefiró del árbol de la vida, le pertenece un arquetipo. ¿Vale? De un profeta o de un patriarca. ¿Vale? Por ejemplo, en el Malhú pertenece al rey David. ¿Por qué es el arquetipo Malhú del rey David? Porque en Malhú es donde están todos los placeres, es donde nos dejamos de llevar por todos los placeres, tanto por lo bueno como por lo mejor. Y porque David, el rey David, a pesar de estar conectado, a pesar de que fue Dios quien lo consagró, pero no dejó de ser humano y en cuanto podía, pues miraba para otro lado y hacía lo que le daba la gana. Sí, señor. Es que tampoco lo veía, porque todos lo vimos. Por eso hizo tantos salmos. Exacto. Claro, por eso hizo tantos salmos, porque, bueno, los salmos se le atribuyen todos al rey David, pero no son todos del rey David. No, hay una parte que sí, pero no son todos del rey David. Pero si uno de Cora hay mucho. Sí, 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 también, sí. Entonces, entonces, pues, ese es el arquetipo, es el primero que me ha salido. José, el arquetipo de José, creo, no quiero meter la pata, porque es que no lo tengo apuntado eso, ¿vale? Eso es para otra clase, ¿vale? Creo que es Yesho. Sí, mi amor, ese mismo, ¿eh? Es que no, es que no lo llevo, no lo tengo, eso no, me ha salido, el primero que me ha salido ha sido David, el arquetipo de José es Yesho. ¿Por qué es Yesho? Porque David es capaz de controlar aquello que, digo, José fue capaz de controlar aquello que David no controló. Por ejemplo, David mata, manda a su mejor general al frente para coger a la mujer de concubina o de lo que fuese, ¿no? O como mujer suya. Sin embargo, José prefirió quedarse como estaba, ¿vale? Pero no hacer lo que lo que quería la mujer de Caif... ¿Cómo se llamaba el...? Potifar. Exacto. Ok, eso mismo. Es que como eso, mira, eso no lo tengo apuntado por los nombres y se me van. Lo siento. Él era muy lindo. Era, claro, José estaba equilibrado. Fue capaz de... Dentro de... Fue capaz también de controlar su ego porque daros cuenta que José tuvo a Egipto entero en sus manos porque tenía al faraón en sus manos. Gracias a los sueños de José. Sí, señor. Entonces, ahí está el arquetipo y, por ejemplo, aquí el arquetipo que yo tengo aquí es el del patriarca Abraham, ¿vale? Que el patriarca Abraham recibe, en su momento recibe una revelación o una información, como queráis llamarlo, de cómo es el universo y de cómo el universo entero en este momento cuando Abraham recibe esta revelación o esta información se pone de parte del pueblo de Israel. Hay que darse también cuenta que Abraham no era judío, Abraham era cananeo. O sea, por eso antes he explicado desde mi punto de vista que el pueblo de Israel somos todos los judíos y los no judíos porque Abraham era cananeo y no quiero meter la pata pero yo diría que Sara era moabita. Sí, lo era, sí. O sea, que no pertenecían ninguno de los dos y sin embargo Sara es la gran patriarca y Abraham es el gran patriarca. ¿Vale? Abraham en este caso cuando él coge ese conocimiento pues Abraham lo puede meter a este arquetipo pues como como un astrólogo como un cabalista como lo que hace un cabalista hoy en día ¿Vale? ¿Y qué es un cabalista? Pues un cabalista es el desde mi punto de vista es aquel que está evolucionando el conocimiento y lo está llevando a otros niveles de conciencia. Completamente. ¿Vale? Entonces la cabala la cabala nunca es lineal. No podemos tomar la cabala lineal. La cabala yo la tomo circular. Bueno, fíjate más que circular yo haría con la cabala lo mismo que hago con ondulaciones. Exactamente. Porque porque vamos oscilando porque yo tengo que vaciar mi vasija para poder volverlo a llenar. Porque si no es llenar, llenar, llenar eso no vale para nada. que da dolor de estómago y no llegas a nada. Eso no vale para nada. Yo lo que aprendo tengo que compartirlo porque si no no vuelvo, no sigo aprendiendo cosas. Claro que no. Y después seguir, evidentemente. y al ser circular y tampoco yo tampoco la veo como vertical ni horizontal ni vertical. O sea, la cabala y hoy otra cosa muy importante. La cabala siempre te busca a ti. Por mucho que la gente se empeñe en estudiar la cabala la cabala te va a buscar a ti y tú o sea, te encuentra ella a ti de la manera que sea. Cuando es tu momento cuando es el momento de uno ahí aparece. Sí. Y ya está. Bueno, pues hasta aquí hoy porque yo creo que he dado bastante una clase exquisita. Y tampoco es cuestión de cargar mucho porque a ver si ya hago las diapositivas y las mando todas. ¿Vale? Y a la siguiente empezamos con el árbol de la vida. Perfecto. Yo... Vale. Y mira, y fíjate, Einstein, el gran físico del siglo XX, no creía en la física cuántica. Y a día de hoy se está demostrando porque Einstein Einstein es el que te da la teoría del todo. Pero dentro de la teoría del todo él no cree en la física cuántica. Sin embargo, a día de hoy se está demostrando que la física cuántica está ahí y que existe. La física cuántica es el todo. Es el todo, claro. Pero él hace esa teoría, ¿vale? pero la deja en el aire porque él no cree en ella y no sabe cómo argumentarla. Ahora sí hablaste bien. No la entendía, no la entendía, por lo tanto no existe. Ahí está. En el libro del Zohar está toda la ciencia, todo lo que la ciencia está sacando ahora está escrito. Está allí escrito, exactamente, sí. Todo, todo, todo está descrito desde hace más de 5.000 años. Exactamente. Ahí está todo. Les recomiendo a cada persona que pueda tener un juego de libros de 23 tomos de Zohar que lo tenga. Primera, la bendición que van a tener en su casa es igualable. Y segunda, cuando ustedes se pongan a leer eso y a entender y a comprender, es increíble el desarrollo que van a tener. Sí, porque cuando la gente normal de a pie dice, ay, ¿cómo estaban de esclavos en Egipto? Vamos a ver, es que no hemos salido de Egipto. En Egipto estamos todavía, coña. Estamos en la arena. Claro, ¿vale? Y faraón, entre comillas, todavía nos tiene a todos esclavos porque en aquella época serían esclavos de una cosa, pero en esta época somos esclavos del tabaco, de las tecnologías, del alcohol, de las mujeres, de los hombres. De la comida. De la comida, exactamente. Seguimos en el mismo punto. Exactamente. Estamos presos todavía, somos esclavos. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues señores y señoras, hasta la próxima semana. Espero que os haya gustado a todos y pasad una buena semana. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. María, un millón de gracias. Esta clase estuvo fenomenal. Déjame decirte que hay varias personas que ya van a YouTube directamente a dar comentarios de las clases. Ah, ¿sí? Sí, te lo voy a mandar para que cuando empiecen a mandar. Ah, pues sí, porque a mí no me da la vida ya para más. Muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias maestras. ¿Perdón? Muchísimas gracias maestras. No, gracias a ti corazón. A ver, Luz Marina Rincón, di algo. Hasta mañana. Luz Marina, buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te oigo. Alba, dale la luz. No te oigo. ¿A quién? A mí. No, a Luz Marina. Ya, ya le coloqué. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto escucharla, maestra, muchas gracias por esa clase tan hermosa. Le cuento que he avanzado harto, estoy enamorada de la cábala. me anabejó a todos los días cuando me despierto y cuando me acuesto. Maestra, quiero decirle que muchas gracias porque sus enseñanzas han cambiado mi vida. Soy una mujer más libre, más contenta, más feliz, más tranquila, no me estreso. no, no estoy... El otro día escuché una conferencia de un cabalista que también da clases y decía que si nos ponemos a pensar todos las religiones, o sea, porque a él le hacen una pregunta que si va a salir otra religión y este señor dice que no, que él no piensa que vaya a salir ninguna otra religión, que las religiones ya salieron y que precisamente las religiones salieron todas de lo que es pues no es Asia, es lo que es el continente, sí, y tampoco el continente africano puede ser, bueno, pues vamos a darlo como continente porque realmente Egipto está en ese continente, ¿vale? Las principales religiones salieron de ahí, tanto con Abraham como luego con Jesús, con Yeshua o Cristo, el catolicismo y luego con Mahoma el Islam, ¿vale? Todas han salido de ahí de la península esa y le preguntaba y le decía y este señor decía que ahora, ¿vale? la espiritualidad y todo esto está más en lo que es Latinoamérica o Hispanoamérica, ¿vale? lo que es América del Sur y lo que es todo el sur de Europa, que hay un, es que es como como una como un engranaje ¿sabes? que es donde está saliendo ahora toda la espiritualidad y que no, que no piensa para nada que vaya, que se vaya, que no, que las religiones fueron en su momento porque cada uno funcionamos de una manera, aquí no hay dos más, aquí no, si quieres seguirlo, lo sigue y si no, como yo os he dicho durante todo el vídeo, esto es como me funciona a mí, a lo mejor a ti te funciona de otra manera, ¿sabes? y es lo mismo, los conceptos son los mismos, ¿vale? pero yo creo que es así. Es una cosa muy personal. Claro. No es dogmático, es lo que te, le viene bien a tu alma, lo que en realidad a mi alma, claro. Y hay otra cosa, tendemos, tendemos todos a formarnos, a juntarnos como familias de alma, ¿vale? Completamente. Y de todas las familias de alma, y ahora lo voy a explicar, no he acabado, fíjate, no he acabado todavía, tendría que decir esto, cada familia de alma, a lo mejor a mí se presenta una y digo, me cae mal, es que parece esto, parece lo otro, cada familia de alma pertenece al espíritu, pero a lo mejor la familia de alma que normalmente nos juntamos, todos los que nos juntamos, nos estamos juntando, a lo mejor pertenecemos a un brazo, tenemos el cuerpo, imaginaos, es un cuento lo que voy a contar, ¿vale? Imaginaos que el todo es un cuerpo humano y uno pertenece al brazo derecho y el otro al izquierdo, pues evidentemente son almas distintas, son familias de almas distintas y van a funcionar de manera distinta aunque pertenezcan al todo, no sé si me estáis entendiendo. Sí, 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 perfectamente bien. ¿Sabes? Es que yo lo he leído más, como más científico, pero yo esto, esto es como que me lo he hecho yo para que la gente de a pie lo entienda, porque habrá gente que no lo entienda, como yo lo he leído, ¿vale? Y ahora sí que ya me despido y hasta la semana que viene. Bueno, ok. Un beso a todos. Que Dios me los bendiga, que tengan un lindo fin de semana y para seguir preparándonos para, para haciéndose el texuá para Rosa. Para Rosa Saná, exactamente. Bueno, la semana que viene les digo lo que yo pedí en el último Rosa Saná. ¿Y se ha cumplido? Lo estoy, lo estoy viviendo. Ah, pues muy bien. Lo estoy viviendo. Pues entonces, entonces plantaste bien las semillas. Sí, señor. Y por eso te digo, vamos a ver ahora la otra petición con Pase, porque nos voy a ver volando. Vamos. Que Dios me los bendiga. Muchas cosas lindas. Gracias por estar. Gracias.